¿Quieres vender tu casa y no sabes cómo comenzar? Es muy fácil, esto es una de las cosas que nosotros hacemos más a menudo. Nos llamas, hacemos una presentación que es los comparables, te lo vamos a presentar para poder ver también todos los atributos que seguramente tu casa tiene. Y número tres, una vez que definamos precio, urgencia de cuándo y por qué necesitas vender, la listamos en el mercado, captamos ofertas, se negocian esas ofertas, se pone en contrato y se cierra. Es muy, muy sencillo, lo hacemos todo el tiempo, llámanos y podemos hacer un one-on-one. ¡Gracias!